Buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal Cumpi Linux. En el día de hoy le voy a mostrar algo muy útil que es cómo recuperar una contraseña de usuario en Linux. Puede pasar muchas veces que nos olvidemos la contraseña o nos pase algo particular sobre el usuario y no podemos acceder a lo que es el sistema. Entonces le voy a mostrar cómo recuperar. En principio lo que hay que hacer es iniciar el sistema y ni bien lo iniciamos hay que presionar la tecla Shift para poder entrar a este menú de GROUP, del gestor de arranque. En el caso de que tengamos dos sistemas operativos, o sea un dual boot, ya el gestor de arranque GROUP va a cargar directamente a partir de aquí. En este caso vamos a ir a la segunda opción, no la primera en Linux, y nos vamos a parar sobre la opción que dice RECOVERY MOB. Ahí vamos a apretar la tecla E y hay que buscar una línea donde figura, que arranca con Linux, es esta de acá. Y vamos a cambiar la última parte donde dice RECOVERY NO MODESET. Vamos a borrar y vamos a poner rw espacio init igual, vamos a poder buscar el igual, donde está, por acá, esperenme, donde está el igual ahora. Esto pasa por hacerlo en vivo y de una. Tengo todas las ciclas menos el igual. Ahí está. barra, bin, barra, bash. Y esto lo ponemos entre comillas. barra, bin, barra, bash. Si, lo repito por las dudas, ponemos rw espacio init igual, entre comillas, barra, bin, barra, bash. Si, y presionamos la tecla FIS para guardar los cambios y arrancar el sistema. Si, ahí vamos a guardar un momento. Y nos va a quedar esto de la siguiente forma. Si, nos va a arrancar con permisos de root. Y acá vamos a poner mount espacio menos rw espacio menos o remount espacio barra. Esto lo que va a hacer es montar los permisos de escritura y lectura sobre la carpeta raíz. Si. Bueno, ni bien aparece esto. Si. Ya vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, pwd es que para cambiar la contraseña. El usuario que queremos cambiar, por ejemplo, compilinux. Y ahí nos va a pedir la nueva contraseña. Si, vamos a ponerle. La nueva contraseña. Perfecto. Y si ponemos solamente pwd, vamos a cambiar la contraseña de root. Le damos enter. Ahí ya cambiamos tanto la de root como la del usuario de compilinux. Le vamos a dar un reboot. Vamos a aguantar que reinicie. Bueno, y ahí ya ni bien cargue el sistema, vamos a iniciar con la contraseña nueva que le hayamos puesto. Si. Así que, bueno, como verán ahí ya estamos entrando con la nueva contraseña. Así que, bueno, espero que les haya sido de utilidad el video. Si les gustó denle like y suscríbanse a mi canal. Si. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!